Bueno, primero saludarla a todas y a todos, a los rectores, a los representantes de la Academia de Ciencia, a los Premios Nacionales de Ciencia, a los que pertenecen a distintas organizaciones que están vinculadas a la ciencia, a los Movimientos Ciudadanos, Más Ciencia para Chile, al Consejo de Sociedades Científicas de Chile, y a todos los que han venido, incluso personas que han venido de Concepción, de regiones, justamente a este seminario. Y les quiero decir que para los que estamos acá, para Carlos, para Alberto Robles, para mí, de verdad es un privilegio poder estar en este lugar, que es parte de nuestra tradición republicana, que deberíamos tal vez recuperar, y poder estar discutiendo nuevamente sobre los desafíos de la ciencia para Chile. Nosotros hemos ya realizado un camino. Nuestro Senado creó una Comisión del Futuro, que para los que no saben es una comisión formal, como la de Salud, como la de Hacienda, que está integrada por siete miembros, que funciona regularmente, y creamos un Consejo del Futuro, que es una instancia germinal, donde están trabajando con nosotros permanentemente Premios Nacionales de Ciencia y Representantes de Más Ciencia para Chile, en la idea de ir construyendo un chasis para asesorar al Senado de Chile, y esperamos que esto se pudiera hacer extensivo más adelante a la Cámara de Diputados, para que tuviera el Congreso un chasis de apoyo y de reflexión sobre la ciencia para Chile. Hemos organizado distintos encuentros, hicimos el año pasado un Congreso del Futuro, donde participaron seis premios Nobeles. Vamos a organizar este año nuevamente un nuevo Congreso sobre el Futuro, para mirar, para reflexionar sobre el mundo que viene, donde ya habían confirmado varios premios Nobel, entre otros Brian Smith, el premio Nobel de Física de este año, pero también de filósofos como Edgar Morin, de sociólogos como Jeremy Rifkin, que hoy día es uno de los principales asesores de Obama, y que está marcando un debate interesante a nivel mundial, y invitarlo a ustedes también a ser parte de esa reflexión y de esas discusiones. Estamos acá porque tenemos el desafío de pensar juntos, y por eso que el espacio de reflexión este no es un espacio de reflexión que se hace solo desde una instancia formal que el gobierno, no se hace tampoco solo desde el Parlamento, se hace desde una visión colaborativa con personalidades, personas que están desde territorios, desde ámbitos distintos, desde saberes distintos, y donde justamente queremos reflexionar sobre cómo podemos avanzar en Chile, profundizar en Chile el desarrollo de la ciencia, la tecnología, pero justamente no de una manera vertical, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, de manera colaborativa, rompiendo tal vez uno de los temas más críticos que tiene la reflexión sobre la ciencia, que es la visión tal vez de un pensamiento que ha marcado el siglo XX, que es el pensamiento lineal, demasiado cartesiano, y pasar a una reflexión de un pensamiento en red, de pensamiento complejo, de pensamiento colaborativo, cosas que cuestan. A mí, yo siempre digo que uno de los problemas que tenemos es que nuestra sociedad se quedó pegada en el siglo XX y el pensamiento del siglo XX es anacrónico para comprender una sociedad que emerge compleja, que emerge en red, para comprender los fenómenos sistémicos que marcan los procesos donde nosotros estamos insertos, los procesos de la vida, nuestra propia manera de caminar por el mundo, la especie humana que se separó de la naturaleza, tiene que reencontrarse con la naturaleza, tiene que volver a tener una reflexión siendo parte del resto de los seres vivos, del universo, y eso es parte de esa complejidad que tenemos, que la visión antropocéntrica y el pensamiento lineal del siglo XX son adversarios y enemigos de una reflexión más interesante respecto a esto. Yo solo quiero decir que estamos viviendo cambios que son apasionantes y cambios que tal vez ninguna otra grupo humano ha vivido en la magnitud de los cambios que vamos a vivir nosotros. Estamos viviendo un cambio de era civilizatoria, está terminándose la civilización del petróleo, no son las sociedades las que definen los modelos energéticos, son los modelos energéticos los que definen los modelos civilizatorios. Vamos a entrar a un otro modelo civilizatorio, ojalá de energía no solamente más limpia, sino más democrática. El petróleo construye una sociedad vertical, una sociedad autoritaria, una sociedad en que quienes controlan el poder del petróleo controlan la economía del planeta, y viene un proceso de democratización, tal vez similar ojalá a lo que pasó con el Internet, respecto a las comunicaciones que está pasando, respecto a Internet, que pase con la energía, particularmente con la energía renovable, pero vamos a vivir en una sociedad distinta, vamos a transitar de la segunda revolución industrial, que es la del petróleo, que es la del teléfono, del auto, la autopista, a la tercera revolución industrial, que es la conjugación del Internet, que es la conjugación de la energía renovable, cuando todos podamos producir nuestras propias energías va a cambiar el mundo, primero porque todos van a acceder a la energía, se va a democratizar la sociedad, una parte de la sociedad, y vamos a pasar de un capitalismo tremendamente centralizado y verticalista, a un capitalismo descentralizado, menos centralista, y donde tal vez el capital financiero ya no va a ser lo que va a gobernar la sociedad del futuro, sino que va a ser justamente la colaboración, las redes, la capacidad de crear los contenidos, y por eso es que es tan importante esto, a veces uno mira la reflexión sobre la ciencia, el debate de la ciencia, en Chile demasiado desde un prisma económico, de cómo agregarle valor al desarrollo, yo digo, eso es parte del problema, el desafío de involucrarnos en la ciencia tiene que ver cómo vamos a caminar por el mundo, cómo vamos a romper esta atadura y estos anquilosamientos de pensamiento, de instituciones, nuestras instituciones, las instituciones universitarias también, aquí hay rectores, están demasiado apegadas al siglo XX, siguen compartimentalizando el saber, creo que también tienen que dar el salto a la complejidad en la manera como construimos el saber, pero lo importante es que el proceso de construir más ciencia y profundizar el debate sobre la ciencia y tecnología tiene que ver con el tipo de sociedad, no solamente con una visión económica de la sociedad, y por eso que nos sorprendimos todos cuando se planteó cambiar el domicilio con el cita economía, porque creo que es justamente profundizar una visión sesgada de la importancia de la ciencia en el devenir de la humanidad, y así como estamos viviendo estos cambios de civilización energética, está emergiendo una nueva ciudadanía, algunos tenemos la sensación de lo que está en cuestión cuando vemos el movimiento estudiantil en Chile, el movimiento árabe en países como Libia, en Siria, que lo que está en cuestión es una sociedad que quiere reponer valores fundamentales, una sociedad que ya entró en crisis también, como entró en crisis en el pasado lo que uno pudiera llamar proyectos tal vez un tanto deshumanizados, como fue la Unión Soviética, que un día se disolvió y dejó de existir en nuestro planeta, de abajo para arriba, lo que está en crisis hoy día también es una cierta visión de un neoliberalismo totalmente brutal, egoísta, individualista, que ha promovido solo las capacidades propias y la fuerza individual, y lo que hay en esta sociedad es un intento de recuperar justamente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, una visión más colaborativa, reponer comunidad, reponer valores fundamentales, y no ser rehenes de esas lógicas individualistas, sino ser rehenes de una cierta visión valórica o de un bien común compartido que tiene que ver además con salvar el planeta frente a los desastres ecológicos que estamos viviendo. Y de hecho, vamos a transitar a esta tercera revolución industrial como parte de todos estos procesos de cambio, pero vamos a vivir y estamos viviendo los cambios más profundos y los que están en ciencia, yo tal vez no tiene mucho sentido hablar de esto, pero cuando uno ya está en la frontera casi de la inmortalidad, cuando los premios Nobel del año 2009 y del año 2010, los del 2009 tienen un premio Nobel por encontrar o estar entrando en la reflexión sobre detener el envejecimiento celular, cuando en el 2000, ahora, en este año, se da un premio Nobel a quienes son capaces de adentrarse en la reprogramación celular. Cuando vemos la experiencia de Craig Venter, que lo tratamos de invitar el año pasado, pero no pudo venir, que está casi planteando él la posibilidad de la vía fabricada, de poder hacer un génesis de la humanidad de laboratorio y crear nuevos seres vivos que no provienen de la evolución. Cuando uno se confronta a los cambios que están ocurriendo en la nanotecnología y lo que eso va a significar, no solamente creación de nuevos materiales, sino hay una confrontación, un conflicto ético también respecto a quién va a gobernar esos mundos. Cuando estamos viendo cómo está avanzando la capacidad de memoria de la era del silicio, que cada 18 meses duplica la capacidad de memoria y después vendrá seguramente una era del posilicio, cuando todas estas cosas se van conjugando y están afectando nuestro vivir cotidiano, tenemos un problema. Tenemos un problema de la democratización y el sentido de pertenencia que tienen los ciudadanos respecto a la ciencia. Cuando una ciencia se empieza a construir de esta manera, no solamente va a construir brechas brutales o puede construir brechas brutales, sino que quién gobierna la ciencia, cómo se construye una gobernabilidad democrática para no solamente profundizar la ciencia, sino para gobernar la ciencia en función de un determinado interés colectivo del planeta, de las comunidades, de las sociedades, de los países, y no en función de otros intereses. Yo quiero poner un ejemplo. Un grupo en Holanda construyó, recombinó un virus H5N1, que si se escapa una cepa podría generar un desastre devastador. Ha generado una discusión ética respecto a cómo se puede o quién tiene la facultad finalmente de decidir sobre esas materias. Y por lo tanto, discutir sobre la ciencia para nuestro país es estar no en el espacio marginal de los debates del planeta, sino ponerse en un centro. Tiene implicancia, evidentemente, todos queremos que cuando se hable del litio, más que definir si lo va a explotar Codelco, lo va a explotar un privado, es más bien cuánto valor agregado le vamos a dar al litio. Para mí, esa es la discusión de fondo. Si vamos a hacer un negocio de mil millones de dólares que es exportar litio donde se benefician 450 empleos o vamos a ser parte de un negocio de 200 mil millones de dólares que puede generar una industria, puede generar ciencia y enriquecer esto y poner a Chile en un sitial distinto exportando tecnología, exportando batería. Y lo mismo podríamos decir para... Estamos discutiendo la ley de pesca. Ustedes se dan cuenta, primero, esta es una ley de pesca que puede terminar de privatizar los recursos naturales, como privatizamos el agua, como la ley de los salmones que privatizó el borde costero. Nosotros ya tenemos experiencias dramáticas en materia de privatización, pero también una ley de pesca que siga incentivando el desarrollo de la actividad de la harina pescado en desmedro, de producir algo que tenga más valor, que tenga más riqueza, como producto fresco, que además cuando uno habla de pescado está hablando omega-3, está hablando de las mejores proteínas y ácido graso, y además para dárselo a los pollos y a las gallinas y a los cerdos para después comernos estos en un proceso de reconversión brutal. Bueno, necesitamos ciencia para iluminar las políticas públicas, para hacer políticas públicas que tengan fundamento, las necesitamos de salud. Acabamos de hacer un seminario sobre el tema del envejecimiento. Nosotros tenemos que readecuar nuestro sistema de seguridad social y de salud a la realidad del envejecimiento que estamos viviendo. Ya estamos viviendo cerca de 80 años promedio. Las políticas de salud se definieron cuando teníamos una expectativa de vida de 50 años. Ese mundo ya no existe. Y seguramente vamos a terminar viviendo al final de esta década promedio los 100 años. Por lo tanto, hay que repensar políticas de salud, políticas de seguridad social, políticas de desarrollo urbano para una nueva ciudadanía. Y esto requiere de ciencia. Y por lo tanto, ¿por qué queremos hacer este encuentro? Queremos hacer este encuentro porque tenemos la convicción, todos hemos trabajado con estas distintas organizaciones, con la Academia de Ciencia, con los Premios Nacionales de Ciencia. Hemos discutido con los rectores, con Víctor Pérez, con el conjunto de los rectores, con Jorge Babul. Y necesitamos un país que ponga el desarrollo de la ciencia como un espacio fundamental de desarrollo. Para eso hay que tener el proyecto país. Lo que no puede haber es un proceso educacional dicotomizado de diversos y 300 proyectos o más que no están articulados con un proyecto país. Necesamos un proyecto de educación nacional que esté desarrollado en acuerdo con un cierto proyecto de país que tampoco existe, que tiene que ver con desarrollar nuestra fortaleza, desarrollar a Chile desde el punto de vista de sus competencias, sus capacidades fundamentales. Tenemos seguramente que hacer un desarrollo de nichos. Pero esto no se puede hacer cuando no hay institucionalidad, cuando no hay políticas para la ciencia, cuando no hay recursos para la ciencia. A mí me apena que Chile siga destinando en este mundo complejo, 0,4% del PIB a la ciencia. Estamos muy lejos de lo que están haciendo casi todos los países de llegar a un 1%. Los países más avanzados están en 4% o más. Pero particularmente nos preocupa la falta de conciencia de no tener una institucionalidad que pueda justamente generar con la ciudadanía de abajo para arriba un debate respecto a cómo articular una política sobre ciencia que sea democrática, que sea inclusiva, que recoja las distintas visiones o que articule la diversidad de visiones que hay en este país. Y esto se ve agravado justamente por este planteamiento que yo creo que fue bueno. Yo quiero valorar que el Ministro de Economía haya planteado el llevarse el CONICIT a Economía porque generó una obligación nuestra política ética de poner en discusión esto. Y lo que nosotros queremos hacer como parte del resultado de este encuentro es invitarlo a usted a animar un proceso ciudadano, político, transversal con los científicos, con la Academia de Ciencias, con las distintas instituciones, con las universidades para justamente luchar juntos para lograr que Chile tenga una institucionalidad científica y además poder exigir que este país destine mayores recursos para el desarrollo de la ciencia desde los colegios para arriba. No basta solamente el desarrollo, yo creo, soy firmemente defensor de la ciencia, las ciencias básicas, creo que es fundamental, pero necesitamos también una ciencia que empieza a desarrollarse desde el espacio más micro, más elemental que son los niños que están en los jardines infantiles de ahí para arriba. Y la invitación que queremos hacer es que después de esta discusión concordemos una estrategia común compartida para llevar adelante esta propuesta, para exigirle al presidente que mediante un decreto vuelva a restablecer que la comisión, que el CONICIR se restituya como una comisión asesora presidencial como lo fue hasta el año 1973 que se disolvió, que se eliminó, donde tenemos por lo tanto una cefalía y una orfandad total en materia de ciencia y que a partir de eso podamos discutir una institucionalidad. A mí me gusta un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a otros les gusta una comisión que tenga rango ministerial. Yo considero que lo podemos discutir. Lo importante es que Chile tenga una autoridad sobre ciencia y tecnología e innovación que tenga participación en las decisiones del país en un gabinete. Y por lo tanto la invitación que estamos haciendo a que esta sea una reunión de discusión pero fundamentalmente política. Que no sea una discusión que termine en un acuerdo de Santiago o en un cierto consenso pero que se traduzca en un documento que tiene palabras que no tienen una acción. Sino que nosotros pongamos en acción estas palabras y concretemos una voluntad transversal diversa políticamente porque aquí está Carlos Cantero que yo soy de la oposición y él es un senador del oficialismo que pueda llevar adelante esta urgencia que tiene Chile de que tengamos una política sobre ciencia sobre innovación sobre tecnología que tenga centralidad que sea democrática que sea inclusiva y que pueda permitir que Chile se pueda insertar en los debates que vienen en el mundo que pueda entender el mundo que viene y podamos democratizar la ciencia que los ciudadanos también puedan participar porque si los ciudadanos no acceden al conocimiento sobre la ciencia no van a poder incidir y decidir y estas decisiones van a quedar en manos unos pocos los mismos de siempre cuando una política no entiende la ciencia cuando un Senado o una Cámara de Diputados no entiende la complejidad de lo que estamos hablando abdica y renuncia a representar el interés nacional o parte del interés nacional porque hoy día los ciudadanos también transformados en actores políticos lo defienden por sí mismos lo que es muy importante pero yo pienso que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la ciencia vuelva a ser un elemento central y no estoy hablando solo de las ciencias duras estoy hablando de las ciencias sociales estoy hablando de la filosofía estoy hablando de toda la ciencia porque este mundo que viene requiere no solamente la ciencia dura requeremos reponer una cierta visión de intelectualidad que ayude a comprender los cambios que están ocurriendo en el planeta yo por lo menos soy de la opinión de que los viejos intelectuales se están extinguiendo que están siendo reemplazados la lógica de mercado por los opinólogos y yo creo que tenemos que reponer esa capacidad de construir una cierta visión una cierta mirada profunda que analice que reflexione sobre estos procesos de cambio y por lo tanto creo que más que nunca en la historia de nuestra humanidad se requiere también complementar las ciencias duras con las ciencias sociales con las filosofías que son fundamentales para poder tener un devenir más humano más democrático más respetuoso de la vida de la otra forma de vida por lo tanto yo quiero dar por inaugurado este encuentro que me parece fundamental lo entendemos como el inicio de un proceso el inicio de un camino conjunto pero que tiene que tener la fortaleza el coraje las convicciones la pasión el entusiasmo para lograr un bien para nuestro país justamente que tengamos una institucionalidad que tengamos una política que tengamos los recursos suficientes para que nuestro país no sea un país marginal en este debate mundial y en este debate nacional sino para que podamos tener una centralidad así que bienvenido y muchas gracias aplausos aplausos aplausos